Hola cracks, mi nombre es Shaggy y el día de hoy los invito a que vean esta partida sin igual, realmente nunca pensé llegar al nivel que estaba jugando en esa partida, así que invito a que se queden, a que se suscriban, a que comenten bajo el video, a que se suscriban al canal si o si y apreten la campanita arriba, así que nada cracks, los veo prontamente en un próximo video, disfruten este video, realmente lo va a ser muy bien y cada día Free Fire me enseña más, así que nada cracks, los veo, cuídense acá generalmente está lleno de gente, cracks, por todos lados, así que generalmente las batallas son muy duras son batallas demasiado duras son batallas son batallas ¿ este video? Fácil que en día si, mira, si, mira, si, mira, si, mira, si, mira en esta parte Una fama es lo que queremos Ahora nos falta un arma de cerca Porque larga ya tenemos Esto se va a poner feo Saltando Saltando hacia arriba y hacia abajo Alguien va a querer recoger ese loot Que va a llevar trazos así Alguien va a querer ir a recoger eso Ahora no le pude pegar al crack Me adelanté Debería haberme quedado como quieto y esperando A que el crack avanzara Yo no va a querer avanzar ni cagando No va a querer Tiene miedo de que yo lo baje Salió corriendo Salió corriendo no vieron A la grande le puse cuca Salió corriendo no vieron Salió corriendo no vieron Tiene miedo de que no vieron Tiene miedo de que no vieron Este tipo Está bien difícil de que De que aparezca por allá por lo menos Dos mil años más tarde Tengo que revisar dos cuerpos Y después ya me voy a camuflar de nuevo Camuflar de nuevo Tengo que revisar dos cuerpos Maldición No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya Se va a arrepentir Tiene fama y tiene la misma fama que yo tengo El tipejo es ese guarda Como que lo que más importa diría yo Es Una grosa Ahora yo Yo lo personal Prefiero la fama Hay gente que prefiere grosa Yo prefiero fama Ahora Lo dejo como a discreción de cada uno La verdad Voy a revisar de nuevo Porque Hay aquí un arma Que no me ¿Qué? Dos mil años más tarde No quiero confundirlo No quiero confundirlo Ahora se va a cerrar más Queda un minuto para que se cierre Así que todavía falta Y quedan seis personas No sé si vendrá Alguien por ahí corriendo Hacia abajo Hacia arriba Dudo Dudo Pero bueno No quiero que me pillen Con las manos de la masa Así que voy a revisar acá arriba Por si acaso Así que Veo algo Moverse No salta No salta Esta ha sido mi primera partida del día Y realmente creo que Las primeras partidas del día Son las mejores Crex No voy a ir a la caja Porque no me interesa La verdad que estoy bien armado Tengo muchas vendas Tengo muchas Y no siento que sea necesario Ir ahí Qué agradable sujeto Aquí me dio la Me dio una carga más amplia Para la AMP Ahora lo curioso Que me parece curioso Es que todavía No me ve más gente Solo tengo tres personas viéndome Y he matado a cuatro Igual Generalmente Te ve más gente Generalmente Estás loco ahí Matando a todo el mundo Y te ve mucha gente Y esto se está cerrando A un nivel mundial Quedan Tres Quedan pocos Y No veo el movimiento Tal vez Voy a andar pensando En globo Inmediatamente Porque Creo que el globo Es la única forma Acá Tengo seis Tengo seis Tengo seis El globo Es aquí Es la Es la única forma De subsistir En este Mundo Estoy dentro Todavía De la Lo puse un poco Más El globo Yo creo Lo puse Un poquito Un poquito Abierto Lo puse Lo puse un poco Afuera Y eso No me sirve Ahora el tipejo No lo veo Por ningún lado Está ahí Faltan dos Cracks Dos más Dos más Dos putos más Y no los veo Me he matado No importa Cracks Quedé Según tercer lugar Estoy feliz En serio Nada que decir Así que nada Cracks Nos vemos en otro episodio Cuídense Cracks 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 Cracks